En Belén, donde nació Jesús, mandamos un gran saludo a Bonao, a la gente de Bonao, de mi parte Gabriel, y le deseamos todo lo bueno, con mucha bendición, y que estén todos en paz y tranquilidad. Gabriel, me estabas tú contando ahora mismo que acabamos de salir, señores, de lo que es donde nació Jesús aquí en Belén, estuvimos allá en el pesebre, allá está la cruz, la estrella, donde muestra, donde nació exactamente nuestro Señor Jesucristo. Gabriel, te vamos a agradecer muchísimas gracias por ese saludo a los Bonaeros y esa bendición desde aquí, desde Palestina. No tienes de qué, esperamos verlos de nuevo, y también que vean más gente de República Dominicana, especialmente de Bonao. Ok, gracias, dale así, dale así Gabriel. Chao. Chao, chao, chao. Chao.